El modelo de fisiculturismo está causando sensación, pero no precisamente por sus músculos. Se trata del brasilero Armando Fogaca, un entrenador muy personal en Miami y es la imagen de varios productos de nutrición que además es tremendo futbolista. Como ven, él demuestra sus habilidades con el balón y de paso le da taco de ojo a las chicas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.